¡Muy buenas caballeros y amazonas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias, y el de hoy es un tema delicado, que no debería de serlo, pero ya sabemos cómo está la comunidad. Se trata de una noticia que he leído esta mañana de Pokémon, en este caso noticia oficial por parte de Game Freak, y digo delicada porque como ya sabemos cómo es últimamente la comunidad de Pokémon para ciertas cosas, por lo que voy a decir sobre todo también en este vídeo, pues no sé yo cómo algunos se lo tomarán, no sería la primera vez que me han venido comentarios de aquella manera, y por eso digo que delicada. Bueno, pero como ya digo, la noticia no es que sea mala, al contrario, es una muy buena noticia. Y es una que he leído a través de Twitter esta mañana, de una cuenta, es una cuenta que se llama Stealth, el usuario, que normalmente se dedica a dar muchas noticias del mundo de los videojuegos, pero en especial de Nintendo. Y en este caso he compartido una noticia de Game Freak, que no es que sea rumor ni nada, simplemente que la propia Game Freak ha publicado a través de su página web, una noticia en la que básicamente dicen que están llevando a cabo, o que llevarán a cabo, mejor dicho, un gran evento de reclutamiento el próximo 30 de agosto, es decir, dentro de un mes. En este reclutamiento buscan planificadores, diseñadores, programadores, artistas y más. Es decir, lo que están buscando es, para todos los campos, todos los ámbitos del desarrollo de un videojuego, pues están buscando a gente para trabajar y que según dicen, que tienen pensado contratar a bastante gente. No dicen el número, pero no va a ser cuestión de contratar a uno o dos, evidentemente, porque si no, no dirían que se llevaría un gran evento de reclutamiento el próximo 30 de agosto. Esto, lo que pone aquí también en la noticia, o en el tweet, es que Game Freak actualmente se encuentra con unos 200, 250 empleados aproximadamente. A ver, tú lo piensas así, dices tú, ostras, un estudio de desarrollo con más de 200 empleados, pequeño no es precisamente. Pero, hay que tener en cuenta que Pokémon precisamente, pues hace muchos juegos, bueno, Game Freak en este caso, hace muchos juegos de Pokémon en muy corto plazo de tiempo. Ahí tenemos, por ejemplo, las generaciones de Pokémon que suelen rondar alrededor de unos 3 años entre una generación y otra. Esto además, con otros juegos como ahora Legendas Pokémon, que también los hace en Game Freak, algún spin-off, aunque no lo hagan ellos de forma directa, sí que colaboran con el otro estudio para el desarrollo, pues yo qué sé, de un Pokémon Café, de un Pokémon Sleep o de un Pokémon Unite, por ejemplo. La cosa está en que, para los tiempos de desarrollo que tienen de los juegos y el número de empleados que tiene, pues no parece ser suficiente. La cuestión está en que Game Freak parece ser que ahora ya se ha dado cuenta de que necesitan más mano de obra, porque evidentemente con los resultados de los últimos años, de los juegos de Pokémon, no es que sea precisamente bueno. Dicen más, un poquito más, por añadir, ¿vale? Aquí en este tuit también, que, a ver si me lo da aquí. Que Game Freak, el desarrollador de series de Pokémon gamadas en todo el mundo, está reclutando activamente empleados a la mitad de carrera. Es decir, lo que están buscando son gente precisamente ya experimentada con muchos años de experiencia y demás. Si lo que están buscando son como jóvenes promesas, ¿no? Están buscando, pues eso, a gente que está ahora mismo, pues, en el desarrollo de videojuegos. Algunos, pues, se tengan estudiado alguna carrera. Otros que hayan acabado de terminar. Pues están buscando como jóvenes talentos. Sobre todo lo que están buscando más que a gente ya experimentada. Digo yo que esos ya los tienen ellos mismos. Lo único que a ver si les faltan más mano de obra. La cuestión está en que en esta sesión informativa profundizará en la gestión y liderazgo de Game Freak. Y, en fin, un poquito más de lo que se está diciendo de esto. La cosa está que, como ya digo, Pokémon, en esta generación, sobre todo de Nintendo Switch, la verdad que se ha visto bastante afectada. Yo tengo que decir que ha sido la generación en la que más estaba esperando, de alguna manera, porque yo soñaba con tener Pokémon de sobremesa, de alguna manera. Que sí, que mola mucho tenerlos portátil. Que al final es la esencia, el origen, la raíz de lo que es la propia Pokémon, la propia esencia de Pokémon. Pero sí es verdad que yo soñaba ya con un sistema como Nintendo Switch. Es decir, joder, cómo molaría un Pokémon tocho ya que se fuese tanto portátil como sobremesa. Es decir, ambas cosas. Y ha sido precisamente la generación más decepcionante. Pero muy de largo. Ya no se trata solamente de cómo van los juegos, de lo que vendrían siendo su rendimiento, que es bastante penoso, sobre todo en Escarlate y Púrpura. El único Pokémon hasta ahora de mi vida, de lo largo de más de 20 años, 25, que no me he pasado. Tal cual, lo dejé a medias porque ya no lo soportaba. Digo, esto es insoportable. Pero toda la vida con Pokémon y es como, joder, ha sido la mayor decepción, que era justo lo que yo estaba esperando. Esto no viene de nuevas, quiere decir, Pokémon ya lleva arrastrando el problema de rendimiento, sobre todo de sus juegos, desde la sexta generación. Es decir, desde Pokémon X y ahí, está bastante jodida. Que a lo mejor vosotros recordaréis la generación de 3DS y diréis, joder, pues iba bastante bien. ¿Os acordáis cuando lo poníais con el formato, o sea, con el 3D activado? Con el 3D. ¿Lo recordáis? Yo sí lo recuerdo. Y se lo tenía que quitar. Era un juego que tenía que desactivar el 3D porque petaba la consola. Petardeaba. En una consola que al mismo tiempo veías tú un Resident Evil Revelation, y decías tú, aquí hay algo que no me encaja. No puede ser que un Resident Evil Revelation vaya tan jodidamente bien con esos pedazos de gráficos que tienen, que no te creías tú que solo moviese una 3DS, y luego tuvieses un Pokémon X y ahí, que el 3D solamente estaba activo en los combates, porque lo que venía siendo en el mapeado no había 3D. Pues qué petardeaba. Sobre todo cuando era un 2 contra 2, se decía, ay, la Virgen, no podías. Esto que ocurrió? Que intentaron arreglarlo con Sol y Luna, pero decidieron al final desactivarlo, porque con Rubio Omega, Zafiro Alpha, también tuvo el 3D, petardeaba igual a la consola, porque petardeaba, y decidieron ya la séptima generación, Sol y Luna y Ultra Sol y Ultra Luna, prescindir del 3D. Y es bastante penoso. Esto pasamos ahora a la generación de Espada y Escudo y Escarlate y Púrpura, sobre todo Escarlate y Púrpura, que el juego va... Es que da pena. Da pena el funcionamiento y el rendimiento. Y tú ves que en la misma consola existen... Ya no voy a hablar de hacer parties, voy a hablar de la propia Nintendo. Tú te ves que existen juegos como un Zelda Breath of the Wild Tears of the Kingdom, que ves un Metroid Prime Remaster, que dices tú, un Metroid Prime que tiene ya 20 y pico años, que lo único que han hecho ha sido darle un lavado de cara, y va de putísima madre de funcionamiento, a 60 frames por segundo, estables, y tiene una calidad gráfica que se te va a la olla. Dices tú, ¿cómo es posible eso? Y no sean capaces en Pokémon. Pues yo creo que muchas veces se le ha venido grande la propia Nintendo Switch. De hecho, se suele decir, o se dice, que la propia Game Freak no tenía muchas esperanzas en Nintendo Switch, y que no quisieron invertir más de lo necesario en la propia Switch. ¿Qué ocurre? Que ya vieron que luego vendía demasiado y se le vino encima todo el tiempo, ya no podían estar más atrás. Lo digo porque el motor gráfico de Pokémon... Ya no voy a hablar de Espada y Escudo, que también. El motor gráfico de Escarlata y Púrpura, ¿a que no sabéis cuál es? Pues lo digo yo. El mismo motor gráfico de Pokémon X y AY. El motor gráfico de Pokémon X y AY de la 3DS que salió por 2013, 11 años más tarde, siguen con el mismo motor gráfico. Con uno que ya no funcionaba bien en una 3DS, y funciona peor todavía en una Nintendo Switch. Yo sé que en los gráficos no es lo más importante, porque no lo es. De hecho, no es que sean precisamente los gráficos más bonitos los de Pokémon. A ver, Leyendas a mí me gusta mucho artísticamente, pero técnicamente es un juego bastante mediocre. Pero es bonito visualmente, pero ya no se trata de eso, sino que el rendimiento es pauperre. A lo que me refiero es que no es que sea lo más importante, pero sí que tiene una cierta importancia. Es decir, si a mí me das un juego que va, aunque sea 30 frames por segundo estables, vale. Pero es que Scarlatti Púrpura no es que fuese a 30 estables, es que era imposible. De hecho, cuando mal estuve disfrutando, fue un viaje a casa de mis padres, que estuve unos días allí, y yo lo estaba jugando en portátil, y me enganché más. Dije, joder, ahora me ha enganchado a Pokémon. Me di cuenta que el problema era en televisión. Cuando tú lo pones en el modo televisión, modo sobre mesa, es cuando más petardea. Claro, tiene que subir los gráficos. Encima de esto, un amigo me ha dicho, y me lo creo, porque él está metido en todo esto del desarrollo de videojuegos y demás, que ahora, con las actualizaciones últimas que ha habido y demás, va incluso peor que al principio. Y digo, no te creo. Es que no te creo. Y sí, yo estoy diciendo todo esto con lo de la crítica de Pokémon. Una persona que, igual creéis que yo soy un hater de Pokémon, que yo es que le tengo mucha manía a Pokémon, igual todos los que defienden demasiado a Pokémon, y me podrían criticar a mí, no se dan cuenta de que yo llevo jugando a Pokémon desde sus inicios. Ojo, que no culpo a gente más joven que no hayan estado en los tiempos de Pokémon rojo y azul. ¿Qué culpa tienen ellos de no haber existido, de no haber nacido todavía cuando salieron esos juegos? Ninguna. Se cagaron, ¿eh? ¿Qué vas a decir? Pero yo tuve la suerte o la fortuna de que viví la generación desde el principio, es decir, la fiebre Pokémon, yo estuve ahí en ese momento. Esto como lo de... Como lo del Señor de los Anillas, ¿no? Gandal, yo estuve ahí. Yo estuve ahí hace 3.000 años. Pues yo estuve ahí también con el lanzamiento de Pokémon rojo y azul en España. Y yo lo disfruté muchísimo. Hasta el punto en que, al igual que hoy en día yo soy el chalao de Metroid y de Zelda, lo era en su momento de Pokémon, pero incluso por niveles más enfermizos. O sea, yo es que le echaba horas y horas y horas y era casi de estudiarme la Pokédex, casi de estudiarme las estadísticas de los Pokémon, casi de saber los movimientos. Y a mí esto lo corrobarían mis amigos, mis amigos cercanos dirían, joder, con lo que tú eras y en lo que estás convertido. No es que sea un hater de Pokémon, es simplemente que con los años pues ya me he ido desenganchando precisamente porque me he visto en la evolución de la fórmula, más allá de Leyendas Pokémon, que lo disfruté muchísimo, muchísimo, y creo que por ahí deberían de ir los tiros. No para un spin-off, sino para la saga principal. Pero bueno, vale, de momento están ahí, existen, vamos a tener una segunda parte, cojonudo. pero aparte de que ya no se trata solamente del rendimiento, sino que yo veía como que la fórmula estaba completamente desgastada. Siempre lo mismo, combates por turnos, todo igual, sí, tú puedes meter mecánicas nuevas, tú puedes meter tal cosa, pero la base, la raíz, los cimientos, siguen siendo los mismos de Pokémon Rojo y Azul, que son del año 1996, que van a cumplir 30 años, que se dice pronto. En España tendrán ahora, en Europa, en América, unos 25 años. Es mucho tiempo para no darle una nueva, un lavado de cara profundo al juego. Ya no solo en lo visual, que no creo que en lo visual no sea tanto, en el rendimiento, sí, por supuesto, sino en otras mecánicas. Esto es como el padre, con lo que se suele decir, esto es como lo del padre cuando critica, cuando critica mucho a su chiquillo, y dices tú, o a su chiquilla, dices tú, pero ¿cómo vas a estar criticándolos tanto? Precisamente porque los quiere. Como padre o como madre, cualquiera de los dos diga, como lo quiero tanto, a mi hija o a mi hijo, por eso mismo lo critico, por eso a él mismo le meto tanta caña, porque los quiero mucho. Pues algo así me pasa a mí con Pokémon. Le tengo tanto cariño, le tengo tanto aprecio, le tengo tanta nostalgia, de que me han hecho vivir momentos tan maravillosos, que me da pena y rabia a la vez, verlos ahora mismo como están. Así que todo esto, ha sido para decir que al leer esta noticia, de que van a buscar o reclutar a gente nueva, pues oye, da una cierta esperanza sobre todo, ver sobre todo cómo será la próxima generación de Pokémon, que encima la última, que es en Españita, que es donde más tendría que estar ilusionado, decir, joder, en mi Españita van a hacer un Pokémon, o lo han hecho, y es el que peor va, en rendimiento, el que peor. Bueno, y no hablemos ahora ya de los diseños de los Pokémon, porque esto, esto es ya más subjetivo, ¿no? Pero, es cierto que los diseños, por lo general, siempre salen algunos chulos, hay algunos que son nefastos, en la primera generación había diseños nefastos, como un dito, que dices tú, que tiene un dito, da igual, como es de la primera generación, te mola, no, hay algunos diseños de la primera generación, que son, que si me entiendes, pues esto pasa igual, pero por lo general, la tendencia es a la baja, es decir, los diseños cada vez son menos inspirados, menos originales, cada vez son cosas más raras, en fin, no sé, a lo que voy es eso, a lo que voy es que viendo esto, viendo esta noticia, pues a uno le da esperanza de decir, oye, igual a lo mejor en la próxima generación, en la próxima Nintendo José Luis, pues vemos ahí realmente un cambio, espero que sí, esperemos, y que sobre todo se tomen su tiempo, y si no se pueden tomar su tiempo, porque les exigen desde Pokémon Company, que ya sabéis que lo componen, Game Freak, Creative Age Ins y Nintendo, que yo creo que aquí la que más pincha y manda, es Creative Age Ins, que son los que se dedican al merchandising, y son los que sacan muchísima pasta, con las cartas, con los peluches, con todo lo que hay de figuras y de juguetes, son ellos los que más caña meten, pero, si igual no pueden estar a 5 o 6 años de desarrollo, de una generación a otra, por lo menos que tengan más gente, me consta, y con esto voy terminando, que leí o escuché hace unos años, que Game Freak, iba a emplear para la próxima generación de Pokémon, para la próxima generación de consolas de Nintendo, el motor gráfico iba a cambiarlo, que iban a utilizar un Real Engine, entonces ahí dije yo, hostia, cojonudo, pero no sigáis con la mierda esa de motor gráfico que tenéis, que ya funcionaba mal en la 3DS, y funciona peor todavía en la Nintendo Switch, es un motor gráfico propietario, y vaya motor gráfico, la madre que los parió, que bueno, tiene su mérito también, porque trasladar, todo lo que habían hecho de Pokémon, a las 3D, y hacer diseño de Pokémon en 3D, a este, a Spawn, joder, X, y, perdón, pues tuvo también su mérito, las cosas como son, pero evidentemente necesita, es un cambio, y para este cambio, pues necesita mano de obra, y tiempo, de momento, parece que van a tener mano de obra, así que veremos a ver, si esto de verdad, se nota, en la próxima generación, de Pokémon, así que, nada más, espero que os haya gustado, este vídeo, que opináis vosotros, acerca de, los últimos movimientos, de Game Freak, con esta, que quieren contratar a más gente, sobre todo, porque lo han hecho, en los últimos años, que opinión tenéis al respecto, bueno, me lo dejáis abajo, en la caja de comentarios, y que como siempre digo, que nos vemos, en el próximo vídeo, hasta luego. ¡Gracias!